Hola, bienvenido a Diócesis TV. A lo largo del fin de semana han llegado noticias, análisis, puntos de vista. En realidad casi todos los periódicos europeos se interesan por la caída de Romano Prodi y de su grupo, de una serie de partidos que formaron una coalición y que hasta aquí, a trancas y barrancas, han venido gobernando Italia. Han caído. Independientemente de todos los puntos de vista y análisis, independientemente de eso y de la ingobernabilidad habitual de la que padece Italia y de que Silvio Berlusconi esté ahí esperando su momento una vez más, hay que fijarse en algo que, desde el punto de vista cristiano, llama mucho la atención. De los nueve partidos que formaban la coalición de gobierno italiana, ojo, nueve partidos, el que ha sido acusado de corrupción y se ha marchado de las filas del gobierno, ha llevado consigo eso, el hundimiento de este gobierno, el partido, digo, pequeño, el más pequeño de todos, se llamaba Urbeu y es de procedencia democristiana, de la cristiano-democracia. Ya lo recordarás, ¿no? En un principio fue muy fuerte en Italia. Lo dirige Clemente Mastella. Y Clemente Mastella se ha llevado todas las críticas del mundo. Bien, no hay nada que oponer. El hecho es de que entre los nueve la acusación de muchísimos periódicos y medios italianos vayan dirigidos, no contra el grupo Urbeu, sino contra el cristianismo. Hay miles, miles, millones de cristianos en toda Europa que nunca estuvieron de acuerdo con la denominación democracia cristiana a un partido por el hecho de que el cristianismo no es patrimonio de ningún segmento político determinado. En realidad la democracia cristiana desapareció prácticamente en Italia, pero resulta sorprendente, curioso y hasta apasionante que las mayores críticas que determinados medios, afortunadamente no todos, se hayan dirigido contra este pequeño partido por su denominación más o menos remota, actualmente se le conoce como el grupo Urbeu, sea democristiano. Es curioso, el cristianismo que hizo la cultura europea y que expandió esa cultura de respeto al hombre está ahora en entredicho. Cualquier cosa, cualquier referencia se aprovecha para atacarle. Te espero mañana, aquí en Dios Existe V.